Dicen, no, no los hubieras invitado a tu casa, yo ya no voy a vivir aquí, voy a comprar más casas. Y no lo digo por presumir, me voy a mover, ahorita voy a agarrar un ranchito para hacer piezquitas y todo y luego me voy a mover, me quiero mover a Miami, a Los Ángeles, a Las Vegas. Un año allá, un año acá, dos años acá, sí le quiero hacer. Primero compró una casa, ahora dice que ya no va a vivir ahí, que la va a rentar, que va a irse a comprar un rancho, después en Miami, luego en Los Ángeles. Y yo me pregunto, ¿de dónde estará sacando tanto dinero este señor? Yo creo que el señor va mucho para la lavandería.